2 Estos son familiares y muchachos Fue gente aquí atrás Nos vamos a matar a los tomateiros ¿Aquí atrás vamos? ¿Aquí lado vamos? Ah ya la dividí en las habitaciones ¿Dónde está el cauce inca? ¡Vamos a ver! ¡Tenemos para acá! ¡Para acá! ¡Aran que coge cortinas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a buscar a Dubai! ¡Es bueno que tirálo para fuera! ¡Si está fuera! ¡Que vas a que salme! ¡Grabas! ¡Grabas! ¡Vamos! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Vamos a tirarla! ¡Vamos! ¡Aí, ahí, ahí! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue lo que pasó? La gente le cobraba una pensión ¿Al que lo mató? ¿A los haitianos? A los haitianos Y parece que tuvieron una discusión Una vaina Tomaron una venganza Tomaron una venganza Entonces la cajeron con el muchacho Tuve ¿Pero hay pruebas que fueron Esos haitianos? Sí, yo creo que hay unos presos Si era allá Y ahí vi ¿Cuál es el cuento? Porque tenía tres días Que estaba perdido el niño Y lo vieron cuando ella andaba con ellos Ellos lo cogieron como pasajeros Y lo veían que pasaban Un lado a otro con ellos ¿Era el motoconcho? Era el motoconcho, sí Y hoy Ya esos de las doce y tantos Del día Apareció en Rancho Viejo La Vega Le llaman El Caño Ahí es Marcel Niño Ha estado aquí en mano Con muchos golpes aquí en la cabeza Desbaratado Desbaratado totalmente Fue como Fue a cuastró Y la comunidad ahora se opuso Se trae mejor la oportunidad Para sacarlo a ellos ¿El niño dónde vivía realmente? Aquí en Ortega ¿En qué sitio? En Ortega Aquí en Ortega En Ortega Hay muchos haitianos aquí Habían Y ellos comenzaron a irse Aquí es una pensión de haitianos Allá también un tío de él Tenía casa aquí a los haitianos Y un Dos tíos a la vez Y tomaron esa decisión Hasta ahora Gracias a Dios Vamos a tratar de ver Cómo ellos se van No haciéndole daño Espero que sí se vayan Que no lo queremos No lo queremos Ni un minuto más Se dice que la comunidad Quiere hacer justicia Con su propia mano Si la comunidad Quiere hacer justicia Con su propia mano Pero vamos a esperar Que sean las autoridades Que intervengan en esto Porque ya ahorita Es otro problema Mejor que sea la autoridad Que intervengan en esto Ya lo saben Ya ustedes lo saben La prensa La policía lo sabe Lo sabe todo el mundo Que no lo queremos Todas las noticias Las puedes ver En con certeza punto com Entra y actualízate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!